De ser electo como el nuevo presidente de México, el aún candidato del movimiento progresista Andrés Manuel López Obrador prometió eliminar la oficina relacionada con imagen y protocolo de la presidencia de la República que actualmente opera. Además, durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño señaló que aquellas propuestas calificadas como populistas por su adversario del PRI, Enrique Peña Nieto, son las mismas que él ha copiado y de las cuales tiene una gran lista que lo prueba. Si la gente está copiando, ¿qué nos está diciendo que va a dar apoyo a los adultos mayores? No tienen ahí muchas ideas. Además, no tiene un compromiso sincero. Respecto a las manifestaciones en contra del candidato del tricolor por parte de jóvenes en mítines, el candidato de la izquierda se deslindó y aseguró que se mantendrá al margen del movimiento estudiantil, identificado como YoSoy132. Ojalá que eso no sucediera, no pasara, pero eso no significa que yo estoy promoviendo o interviniendo o dando instrucciones para que se organizen las protestas en contra del Peña Nieto. Entonces, aclarar esto para que ayuden, como tú lo mencionas, que se sepa que nosotros no vamos a intervenir en los asuntos que solo le corresponde resolver a los jóvenes. Además, son muy inteligentes, muy creativos. Francisco Nieto y Berenice Balboa, El Universal.